Música Hola Youtube, soy Andy con el Hit Boy Seguimos en Bogotá Hoy vamos a hacer una misión muy escalofriante, Manny Pero de las fuertes, Manny, de las pesadas, pesadas Hoy vamos a infiltrarnos a un manicomio abandonado, Manny El manicomio lo abandonaron hace años Pero ahí habían locos, locos de la cabeza De los turbios, Manny De los rayados Manny, yo creo que es este, bro Ay, no me jodas Este es, Manny, veanlo muchachos Este es el manicomio abandonado Está muy fácil infiltrarse, Manny, mira Pero allá no hay una costería o algo Estas son nuestras primeras impresiones aquí con el manicomio Está muy turbio el lugar, la verdad, se ve a simple vista No hay nada que analizar, la verdad Está demasiado fácil infiltrarse Solo por esa montañita Ahí dice que toquen el timbre Y es que yo creo que hay alguien, mano ¿Será? ¿Será que hay alguien, mano? Uy, ojalá que no, güey El Hit Boy está orinando En la entrada del manicomio Eso no se debe hacer, la verdad Porque esto es jugar con energías muy pesadas Yo la verdad no sé qué hacer Si entrarnos ya Es que está demasiado fácil entrar Solo que ahí dice toque el timbre Nos da miedo tocar y que de verdad haya alguien Y no podamos entrar O entrarnos así a lo maldita sea Yo digo que vamos a entrarnos así Y a explorar Y si nos pegan un tiro allá Uy, qué miedo Eso es verabuelta, mano Desde cuando Hit Boy se volvió satánico, güey Dice que quería hacer un ritual, man Y en un manicomio abandonado A mí no me ha pasado nada raro Entonces yo quiero experimentar y hacer cosas raras Pero ¿sabes qué, mano? Cuando salgamos de esa vuelta Hay que hacer una oración Como para no llevarnos las energías Ya, ¿cierto? Ok, ok O pues con eso, man Y que luego se nos mete un espíritu ¡No! Qué miedo ¿Te imaginas que se aparezca un loquito así? Que siga un loquito ahí, güey Uy, no Y que nunca se fue de ahí Sí, mira Ay, no, man Qué miedo Man, desde aquí se ve muy turbio ese manicomio De verdad Está reabandonado Y hay una iglesia Qué locos Qué locos No sé por qué el hitboy quiere hacer un ritual ahí, güey Bueno, yo tengo ganitas Bueno, mano Nos vamos a meter por aquí Está demasiado fácil infiltrarnos Toca rezar porque no haya nadie allá Ningún guardia ni nada La verdad, sí se ve solo Ahí ya el hitboy Excelente Tu turno Fácil Tengo que tener cuidado con los perros Sí, bro Vamos, vamos A ver qué encontramos Ay, man Ay, bro Eso está re solo, güey Vamos para la iglesia Baja, hermano Sí, esto acá es muy solo, huevón No hay nada alrededor de esto Todo eso está sellado, mano Sí, lo veo tan cerrado, mano Sí, sí, yo Es el hueco Uy, pero esto es grande, mano Ya hay otra casa como derrumbada ¿Qué? Hay un perro, bro Hay un perro Hay un perro, bro Hay un perro Manos, vamos a irnos un poquito para acá Porque ya vimos el perro Pero está encadenado Entonces eso nos da como más tranquilidad Pero eso quiere decir que hay alguien Que hay alguien, sí Como está encadenado Hay alguien acá que es el que lo cuida Ajá Entonces hay que tener mucho cuidado Míralo, míralo Vamos a meternos Ay, ese perro nos mata Ese perro nos mata de bueno Nos metemos por el hueco Ay, no, no, no ¿Qué hay ahí? Estos matochos son re duros, bro Sí Ay, marica Eso se ve re filoso ¿Qué hay adentro? Graba, graba Uy, mano Qué torre es la iglesia, bro Apenas manera Estamos acá detrás de la iglesia Encontramos un huequito perfecto Para meternos Y adentro poder hacer Lo que queremos hacer El andilla se va a meter Ok Ok ¿Cómo estás? Dale, dale Así Excelente, hermano Bien, bien, bien Ese hueco Vení, vení Ese hueco, mano A ver Será un tumbio Yo creo, mano Está ladrando Está ladrando Ay, como que está viendo a alguien Nos vio, mano Nos vio Yo creo que escuché los ruidos Manos Usted no siente la energía Como pesada Sí Es peligrosamente pesada ¿Qué es esto? Ay, como no Re Busque mi tutorial en YouTube Pon en velas Toda la vuelta Obviamente traemos El quichito Sí, señor Para hacer las El círculo Las figuritas ¿Me escuchas, Chávez? Sí Nos toca tener mucho cuidado Porque no sabemos Si hay alguien más acá O solo el perro Hit, boy, paseo Un ritual Eso está muy loco La verdad Eso ya supera mis límites Cuando estaba entrando Aquí a la iglesia Me llené De puras espinas, mano Y me está picando todo Vean, manos Son puras espinitas, mano Y me pican la pierna Durísimo Aquí también En la otra pierna Qué mierda, bro Aquí, boy, estás loco, bro Estás re loco, mani Y así Vamos a poder Volvernos millonarios ¿Hace un hechizo Para volvernos millonarios? Esto es para volvernos millonarios Ok, perfecto Ahora sí, dale Ahí es que lo hacemos más Y nos volvemos re pobres, bro Aquí en esta iglesia Ya ha habido gente Porque aquí hay firmas Aquí dice Tania, te amo Bueno Han venido pelados Demás Pelados que Aquí al frente del manicomio Hay un colegio Estas demás que vienen aquí Como a parchar Y pues ya está terminando Aquí su ritual Supuestamente Es que para ser millonarios Vamos a ver si eso sirve No se crean Todas estas vueltas Y nosotros No somos satánicos En lo absoluto Ni nada Eso Ni diabólicos Dónde estará entrando El viento No sé El viento El viento las apagó todas Es una señal ¿Qué sigue, bro? ¿Es compir? ¿Sigue esto? Todo el centro, bro Ahora la oración Va entre los dos Una, dos y tres Citoriña Que temprano Que temprano Que temprano Citoriña La ven quebrano Ven quebrano Ven quebrano ¿Qué es lo, bro? ¿Listo? Ya hicimos el ritual Aunque ya lo hicimos Ahora que hay que hacer No sé, bro ¿Dónde apagarlo? Este sitio está raro Comenzamos a hacer El supuesto ritual Empezó a mentear Mucho No sabemos Si es un túnel Que lo taparon Si acá hay huesos No sabemos nada La verdad La iglesia Ya la exploramos Por completo Está ese hueco Y hay túnel Que no se Marica Se hace hondo Se hace hondo La verdad El que sabe meter ahí Es su mamá Porque nosotros no Y aquí hay un pedazo De tierra gigante Hondo también O sea, es una montaña grande Que creemos que hay algo Enterrado ahí Entonces vamos a salir Ya de la iglesia a mano Y vamos a explorar El manicomio Vamos a ver si podemos Explorar el manicomio Sin que nos coja el perro Si no está Toma puertas Y toca tener cuidado Porque allá sigue el perro O sea, sigue amarrado Pero sigue allá Ese perro da miedo, bro Sí, bro Pero bueno, salgamos allá aquí, bro Esas fibras están muy pesadas ya Listo, ya nos despedimos De la iglesia Vamos a ver Vamos a ver Ese era el salón Donde traían Como a los que más se enfermaban A los más loquitos Y los aislaban de todos Y los metían en este salón Donde ¿Dónde cogemos? Por enfrente de ellos, no Por acá Por acá light Ya, ya Qué pena Es que nosotros no sabíamos Y nos metimos Fue por el lado de atrás Listo, sí, señor No, realmente fue porque no los vimos Los armados Claro, que están los otros Están arriba Ya, ya están en ese lado Ya, no, dígales Es que no Que ya salen Claro 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 Pero claro Esto es privado Sí Claro Pero claro Esto acaba de venderlo con arma ¿O qué? Claro Bueno Bueno Qué pena Mi señor Tranquilo Está muy bien Ay, manos Ay, manos Ay, manos Ay, marica Ay, manos Ay, manos Bueno Uf, mano La sentí, bro Yo también sentí Cuando esos perros se vinieron Tres perros bravísimos se vinieron La sentí horrible Yo me caqué con el café Uy, sí, mano No, el café estaba juguetón Yo jugué con él y todo Sí, pero el café Cuando se vino recién Yo dije Uy, este perro está re loco Sí, mano Estaban re loco esos perros Los tres Y el blanco sí era para morder El blanco sí estaba asesino Desde el último momento Uy, mano La sentí horrible Mano Y nos dieron Es que Tuvieron suerte De que no estaban los armados Uy, de hoy Que esos sí los sacan a plomo Uy, mano Yo prefiero perros bravos La verdad Que no saquen a plomo, bro Les contaba que en ese salón Aislaban a los enfermitos A los locos, locos, locos De la cabeza allá Que no podían ni existir Ni sobrevivir Los aislaban ahí Para sanarlos Para hacer experimentos con ellos Hacían como experimentación mental Ahí es el lugar Donde les colocaron Esas camisetas De fuerza Y toda la habitación Era como amoblada No pudimos ver bien Porque todo estaba tapado Y nos llegaron esas personas Muy rápido, la verdad Uy, bro Ay, debe pasar algo Porque está muy, muy asegurado Sí, todo está sellado Con madera Con tronco Y dos personas Tres perros Eso pasa algo allá, muchachos El perro que está amarrado Ese sí debe ser un asesino El que está amarrado Nos mata De buena Algo debe haber Un secreto ¿Cierto, Manny? Sí, güevón Sí Manos, no van a creer Como salí, güevón Pilla Ay Míralas acá, mano Soy un cuerpo spin ¿Qué carajos? Soy un cuerpo spin Bro, mira ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es, güey? Mano, soy un cuerpo spin Mira ¿Qué carajos? Soy el hombre chusa ¿Qué? ¿Qué, manito? ¿Es una fotito ahí o qué? Mano, ¿saben qué? Caminar con esto Es el propio infierno Las chusas se me pasan acá, bro Y lo siento, man Y lo siento en toda la pierna, güeyón Pero remelo Chima, la experiencia Nunca había visto un manicomio Ni nunca había entrado a un manicomio Ni menos entrado a la iglesia De un manicomio Ni menos entrado a la iglesia De un manicomio Y hacer un ritual, bro ¿Estás loco? Me hice mierda, güeyón Esos perros estaban súper feos Yo también me pegué re duro Aquí en la canilla Saliendo de la iglesia El señor se pegó ¡Se pegó los cooperados! En el centro comercial Se cuela sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahogado Haciendo travesuras Que nos hacen reír sin parar